Hola, este es un mensaje para todos mis seguidores de web marketing. Quiero ahora confesarles mis inicios, porque no todo fue color de rosa en mi vida. Si actualmente tengo una empresa exitosa, si actualmente voy a congresos a dar conferencias de internet marketing experts, como lo hice ayer en la ciudad de Guadalajara y también lo voy a dar en la ciudad de México, si tengo más de 500 clientes, si todo eso probablemente pienses que es presuncioso, lo digo con un fin. Y ese fin es el de mostrarte que todo fue un proceso y no se me dio el éxito de la noche a la mañana. Con la famosa libertad financiera que ahora gozo y que me permite ahora gozar de esta vista preciosa de Vallarta y de estar aquí con amigos en este lugar tan fantástico que se llama Terra Noble. Esa libertad financiera y más que la financiera de tiempo, que es lo más valioso para mí, no es el dinero, es el tiempo. Todo eso se logró gracias a todo este proceso que te voy a contar. A mis 20 años empecé a hacer páginas web. De hecho mi primer página web fue la de superación personal, que varios de ustedes supongo están ya suscritos al clubdesuperación.com. A mis 20 años yo tenía una tienda de ropa junto con mi esposa. Y en esa tienda de ropa nos iba mal. Nos pusieron a competidores a los lados muy grandes y pues las ventas empezaron a ir para abajo y para no hacerte el cuento largo empecé yo a buscar otros horizontes. Como la computación y las páginas web siempre habían sido mi pasión, de hecho cuando recién se dio el internet en el TEC de Monterrey donde estudié, me pasaron el acceso, el TEC de Monterrey de internet. No había ni siquiera compañías de internet en ese tiempo. Me pasaron el acceso gracias a la universidad de 14400, el modem. Invité a todos mis amigos porque yo fui el primero de todos mis amigos en tener internet. Y todos mis amigos que teníamos como 16 años, yo pienso que hay 15, por ahí, por ahí. Y cuando todos mis amigos se reunieron, la primer página que nos metimos fue Playboy. Entonces me acuerdo cómo se descargaba la foto de la muchachona. Dice, tuc, tuc, tuc. Así es que ni ganas, ni forma de excitarse tenías. Pues esos fueron mis comienzos. Desde ahí me apasionó el internet. No la pornografía, me apasionó el internet. Y cuando a mis 20 años decidí emprender mi negocio de Compunet, fue porque en la tienda de ropa me iba muy mal. Entonces puse un anuncio en el mano a mano, que es una revista de news clasificados de aquí de Vallarta. Me llegaron tres clientes y los tres pedían factura. Y como yo era un negocio informal, pues muchos de mis clientes se vinieron abajo y pues ya decidí darme de alta de manera formal. Me acuerdo que cometí muchos errores durante el trayecto. Agarré la sección amarilla y agarré todos los correos electrónicos y les mandaba correos masivos. Pero masivos de spam. Y como eran spam, muchos me mentaban la madre. Literalmente me decían cosas muy fuertes. Y me decían, yo no te conozco, ¿por qué me mandas un correo? Ni siquiera quiero tus servicios. Remuéveme o te demando. Entonces todos esos errores ya no los hago ahora. Ya pasaron 12 años desde ese momento. Bueno, 13. Tengo 33. Entonces pasaron 13 años desde que inicié con las páginas web. Y ahora, gracias al conocimiento que he adquirido en ese periodo de 13 años, de prueba y error, de cometer múltiples errores como el que te acabo de mencionar, gracias a eso, ahora puedo hacer un curso como el que está aquí abajo. Y yo no soy un gurú. Yo no puedo decir, no, pues, tengo cientos de miles de suscritos. Apenas en mi lista hay 10 mil. Pero lo que sí te puedo asegurar es que gracias a que no soy un gurú, yo te puedo dar una capacitación más personalizada. Todavía mi agenda me da tiempo para atender. Entonces, esa tal vez sea mi ventaja competitiva en comparación con los gurús. Entonces, te invito a que veas la carta de ventas, veas los ejemplos de algunos keywords que he posicionado, gracias a todos los e-books, cursos a los que he asistido. Incluso estoy en el club de mercadeo de Álvaro Mendoza, al cual le estoy eternamente agradecido, porque desde marzo del 2009 lo sigo. Semanalmente me capacito con él. Semanalmente me capacito con él. Y él es un gurú del web marketing. Cuando yo me capacito de gurús, yo transmito todo ese conocimiento a mis seguidores, de mi forma y a mi forma. Y gracias a la experiencia que he tenido en el desarrollo de más de mil páginas web, ahora sí que ya he aplicado muchísimas estrategias en los mil clientes que tengo. Entonces, te sugiero que leas la carta de ventas, veas los ejemplos y decide por ti mismo si quieres suscribirte a los botines gratuitos solamente y no comprar el producto, adelante. Estoy seguro que tú puedes tener éxito si te capacitas. Y voy a terminar con la frase que dice Donald Trump y que también yo ya la adquirí como una de mis frases favoritas y es, Mientras más me capacito, más suerte tengo. Gracias. Y que Dios te bendiga. Bye. Gracias.